En esta ocasión, continuando con la unidad dedicada a los fundamentos básicos de gestión documental, hablaremos sobre la archivística de documentos. Aclaremos entonces qué es un documento de archivo. Los documentos de archivo son los subproductos documentales de las actividades que desarrolla el hombre y son conservados a largo plazo por su valor testimonial. Un documento de archivo es un instrumento de carácter contemporáneo que es creado por individuos y organizaciones en el desarrollo de sus actividades. Con el transcurrir del tiempo, estos documentos se convertirán en una herramienta que permitirá tener acceso a los eventos ocurridos en el pasado. Los documentos de archivo son tan variados como sus formatos y podemos encontrar gran diferencia de documentos, entre estos los gráficos, los fonográficos, sonoros, digitales, analógicos, entre muchos otros. Los documentos son conservados tanto por instituciones de carácter público y privado como por individuos a lo largo y ancho del globo de nuestro planeta. Veamos algunas características de este tipo de documentos. Para que los documentos tengan valor para la sociedad deben constituirse como una fuente de información fiable y para ello tienen que contar con las siguientes cualidades. Autenticidad. El documento es lo que afirma ser. Se puede comprobar que ha sido creado por la persona o la institución que alega haberlo hecho y en el tiempo que dice que fue creado. Fiabilidad. Se presenta de forma exacta el evento que dice testimoniar. Se debe tener en cuenta que esta representación siempre ocurre a través de las perspectivas de la persona u organización que generó el documento. Integridad. El documento se encuentra completo e inalterado y su contenido es suficiente como para proporcionar una versión coherente de los hechos que representa. Desafortunadamente, no todos los documentos de archivo se conservan al 100% de su integridad. Utilidad. El documento debe ser físicamente accesible y estar en condiciones óptimas para poder ser utilizado y servido a quien lo necesite. Las catástrofes naturales y las guerras pueden tornar a los documentos de archivo en algo inservible y, por lo tanto, inaccesible. Y finalmente, veamos las fuentes de documentos. Podemos advertir que estamos constantemente rodeados de documentos y que esto es tan cotidiano que a veces pareciera pasar casi desapercibido. Cabe destacar entonces que las fuentes que generan documentos son diversas. Entre ellas, podemos mencionar gobiernos, nacionales, estatales o locales, cortes y organismos judiciales, empresas, gremios y sindicatos, instituciones religiosas, universidades, escuelas y organismos militares. ¡Gracias!